Nos vamos, chau ¿No? Bueno Un poquito de sensualidad Es la noche que no vas a verme más Si decides por otro hoy cambiar Ya no esperes mi llamado cuando él te haga mal Yo no soy segundo para despreciar Y yo siento que estamos solos esperando Una vida de verdad Porque yo, ah, te vuelvo a ser exacto Porque no puedo decirte y buscarte ya Quiero saber Cómo te rompes Si estás buscando, nena, lo que vas a hacer Quiero saber Cómo te rompes Si estás buscando, nena, lo que vas a hacer Fueron mil veces las que terminé muy mal Despertaba sabiendo que ya no estás Lo que hicimos no tiene sentido para mí Si vos no estás Conectada con mi alma y vos tu libertad Y yo Siento que estamos solos esperando Una vida de verdad Porque yo, ah, te vuelvo a ser exacto Porque no puedo decirte y buscarte ya Quiero saber A ver ustedes Cómo te rompes Si estás buscando, nena, lo que vas a hacer Quiero saber Cómo te rompes Si estás buscando, nena, lo que vas a hacer Quiero saber Cómo te rompes Si estás buscando, nena, lo que vas a hacer Quiero saber Cómo te rompes Si estás buscando, nena, lo que vas a hacer Quiero saber Cómo te rompes Si estás buscando, nena, lo que vas a hacer Quiero saber Cómo te rompes Si estás buscando, nena, lo que vas a hacer Quiero saber Quiero saber Cómo te rompes Si estás buscando, nena, lo que vas a hacer Quiero saber Cómo te rompes Si estás buscando, nena, lo que vas a hacer Cómo te rompes Si estás buscando, nena, lo que vas a hacer Cómo te rompes